Quiero que pretendas que tú eres un escritor profesional y tu enfoque ha sido crear contenido para historias de videos. En esta historia quiero que platiques de cómo una persona se empezó a creer mucho porque empezó a hacer mucho dinero. Pero cuando la persona no tenía dinero, muchas personas lo ayudaban. Pero cuando esta persona empezó a tener dinero, ya no quería tratar con nadie que no tenía dinero. Quiero que te enfoques en la parte donde cuando tuvo mucho dinero, empezó a maltratar a las personas. Quiero que te enfoques como empezó de pobre, una persona muy humilde y muy querida por muchas personas. Y el punto, cuando perdió todo, que se dio cuenta que en realidad no tenía nada. Que lo único que tenía era el amor de sus amigos y de su familia. Y no era de con todas las mujeres que empezó a andar. Ni era con todas las personas que empezó a hacer drogas y a tomar. Y a vivir una vida exagerada. Exagerada. Quiero que la escribas ahora más larga. Y que sea enfocada para que haga llorar a la gente. Y que sea enfocada. ¡Casụio! Pa條, her En lo más profundo de cada uno de nosotros, yace una historia que nos toca el corazón de una manera única y nos conecta con nuestras emociones más profundas. La historia de Juan es una de esas historias que, al contarla, nos hace reflexionar sobre el verdadero valor de las cosas en la vida y nos mueve hasta las lágrimas. Juan, un hombre de origen humilde y amado por todos, había experimentado la dureza de la vida desde muy joven. Creció en un vecindario empobrecido, rodeado de carencias materiales, pero siempre compensadas por el amor y la solidaridad que compartía con su familia y amigos. En su hogar modesto, aprendió el valor de la honestidad, la lealtad y la compasión. A pesar de sus dificultades económicas, Juan siempre encontraba la forma de dar una mano a aquellos que más lo necesitaban. Ya fuera compartiendo la poca comida que había en su mesa con un vecino hambriento o ayudando a los ancianos del barrio con sus tareas diarias, su generosidad era inagotable. Sin embargo, el destino decidió poner a prueba a Juan de una manera que nunca hubiera imaginado. Un golpe de suerte cambió radicalmente su vida. Una idea brillante que parecía surgir de la nada, se convirtió en un éxito financiero sin precedentes. Además, el dinero comenzó a fluir hacia él en cantidades y nim. Con cada nueva cifra en su cuenta bancaria, Juan comenzó a experimentar una transformación interna. El brillo del éxito material comenzó a nublar su visión y a distorsionar sus prioridades. La seducción del dinero lo hizo creer que era superior a los demás, que su riqueza lo convertía en alguien intocable y poderoso. En su camino hacia la opulencia, Juan comenzó a alejarse de las personas que habían estado a su lado durante sus momentos más difíciles. Ya no tenía tiempo para aquellos que no podían brindarle algún beneficio económico, y su trato hacia ellos se volvió despectivo y cruel. Los antiguos amigos y familiares que lo habían sostenido en momentos de necesidad quedaron olvidados en el camino. En su nueva vida de excesos y superficialidad, Juan se rodeó de personas que sólo buscaban aprovecharse de su riqueza. Las fiestas, las drogas y las relaciones efímeras se convirtieron en su rutina diaria. En medio de todo ese caos, perdió de vista su esencia y se dejó llevar por una búsqueda desesperada de satisfacción externa. Pero el destino, con su forma misteriosa de enseñarnos lecciones, decidió cambiar el rumbo de Juan una vez más. La fortuna que había amasado, desapareció repentinamente, dejándolo en la ruina y la desesperación. En un abrir y cerrar de ojos, perdió todo lo que había acumulado con tanto esfuerzo y cod. En ese momento de oscuridad, cuando las luces brillantes se habían apagado y el mundo parecía haberlo abandonado, Juan finalmente entendió la lección más valiosa de su vida. Se dio cuenta de que el dinero no puede comprar la felicidad verdadera y duradera, ni puede llenar el vacío que se forma cuando se pierden los lazos humanos genuinos. En su camino hacia la redención, Juan decidió buscar a aquellos a quienes había lastimado y abandonado. Con el corazón lleno de humildad y arrepentimiento, se disculpó sinceramente y trató de reparar las relaciones que había dañado. Aprendió a valorar lo que realmente importa en la vida, el amor, la amistad y la conexión profunda con los demás. Poco a poco, Juan empezó a reconstruir su vida, no desde los cimientos del dinero y los lujos, sino desde la base sólida de las relaciones auténticas y la compasión. Juan descubrió que las personas que nunca lo habían abandonado seguían allí, dispuestas a perdonarlo y brindarle su amor incondicional. Y así, en el proceso de perderlo todo, Juan encontró lo que realmente importaba. Comprendió que la riqueza material puede ser efímera, pero el amor y la conexión humana son eternos. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras abrazaba a aquellos que había lastimado, sabiendo que el verdadero valor de su vida no residía en la cantidad de dinero en su cuenta bancaria, sino en la calidad de los lazos que había cultivado con las personas que realmente lo amaban. La historia de Juan nos recuerda que, en nuestro afán por buscar riquezas y logros materiales, no debemos perder de vista lo más importante, el amor, la amistad y la compasión. Nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades y a valorar las relaciones humanas por encima de cualquier cosa. Y así, con lágrimas en nuestros ojos y esperanza en nuestros corazones, abrazamos la oportunidad de cambiar y vivir una vida basada en el amor y la empatía.